Si me pongo en saber un verano es que te pongo una vez que te reviento, esto lo digo. ¡Mira la vida que chunga, tío! ¡Mira, mira, mira! Te reviento. Así de acuerdo, tú lo digo. Tranquilo, te reviento. ¡Otra vez me toques! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia que le tocaste! ¡Hostia que la tocaste! ¡Mira, dale loca! ¡Mira! ¡Joder! Mira, Gwen, se remango ya cinco veces en el mismo brazo. Gwen está chuflada en la cabeza, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Qué, oh, empezáis! ¡El primer round! ¿Perdón? ¿No? Yo tengo miedo a caer. ¡Es que es tonta! ¡Es que es pero... ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira el coño pegando! ¡No, no, no! ¡Van a escapar! ¡Ven aquí! ¡No, no, no! ¡Van a escapar! ¡No, no, no! ¡Van a escapar! ¡Ven tú! ¡Van a escapar aquí! ¡Pero no vale! ¡Es que voy yo! ¡A ver, ven por aquí! ¡No, pero que voy yo! ¡O no me pego contigo! ¡Que te jodas! ¿Por aquí? Ahora es cuando te meto un tartazo ahí de medio lado y... ¡Hola! 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 ¡Te falta ahora! ¡Van a escapar ahí! ¡Que me vas aquí! ¡Que me va a ser tonta! ¡Que me va a ser tonta! ¡Ven aquí! ¡Es que me vas a tirar a las brilladas! ¡Me vas a tirar a las brilladas! ¡Gilipollas! ¡Ven! Ahora se ponen ahí otra vez y la hacen otra vez. ¡Plan! ¡Vien aquí! ¿Qué tienes? Un tortador. ¡Vamos a un tortador! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Mira, mira qué chupaso! Mira Mora Mira Mora con el plato Mira tío Está mal en la cabeza Dale en el coño Dale en el coño Mira Dios que dos Que dos No me pegaste No te me pegaste Es un humor Es que vas a quedar por la fila Mira 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 No se ha contado el dicho, me he comido No aprietes Me estoy apretando Ah, joder, entonces me estoy apretando Dale, locos Es que no hace gracia el buen pegándote Es que no hace gracia El gollo, ah, es como si nos estamos afogando Y ya se pone Y yo Vuelveme, a ver, a ver Espera, espera ¡Pero me pones cara de culo! Es que pones cara de culo Si no se puede Me pones cara de culo Cuando me estoy afogando y no se que cara pongo Pones cara de cuando te estas cajando De culo no Es cara de culo Es cara de culo Es cara de culo Ahí tengo yo Me voy a girar así Eh, no, pero pegarme como aquí Como lava, tío No, no, no